La extensa rueda de prensa con nuestro reportero Luis Guillermo García intentó hacer su acostumbrado comentario de cierre, pero de forma sorpresiva, airada e inexplicable fue interrumpido por el exmandatario. No me vayas a meter... ¿Está metido? Vamos, abre. A mí lo mejor es tú, oíste. A mí lo mejor es tú, oíste. A mí lo mejor es tú, oíste. Bueno. Este hombre se encamina va de frente y da la cara Carlos Andrés Adelante a luchar milicianos a la voz de la revolución Adelante a la revolución Adelante es mi placer No me conduce Ya olharma Es una audiencia Escopite Lo que volvemos Quiero Al estudiante es un vértigo, para el pobre un padeador Para el niño hombre, para la precierta A un día en la región, a un día en el gobierno A un día en la región, a un día en la región Para el pobre hombre, para la precierta A un día en la región, a un día en un avión No volverás jamás, jamás regresarás Y no volverás jamás, jamás regresarás A un día en la región, a un día en la región A un día en la región, a un día en la región Para el pobre un padeador Para el niño hombre, para la precierta A un día en la región, a un día en la región No, no, no me hagas, jamás me quitará Eso digo en puta, jamás me quitará